Transportistas de la provincia de San Román denunciaron manejos irregulares en la entrega de ordenanzas para el ingreso de más empresas de transporte a la ciudad de Juliaca. Denunciando la existencia de presuntos malos manejos en la emisión de resoluciones para el ingreso de más empresas de transporte público, dirigentes de la Organización Departamental de Transportistas San Román solicitaron la intervención del fiscal de prevención del delito en la gerencia de servicios públicos de la municipalidad. A fin de evitar el ingreso de más personas y empresas, un grupo de transportistas se concentró en la parte exterior de la gerencia de servicios públicos. En este lugar acusaron a algunos funcionarios de haber recibido adendas para entregar resoluciones en rutas ya entregadas. Lo que queremos es que concertar las rutas para que no haya problema posteriormente, para que ellos también trabajen saludablemente para compartir. Las rutas sirvidas prácticamente no deben estar. ¿O tienen miedo a la rebaja de pasaje que están ofreciendo las otras empresas? Eso ya cada vez... Eso es algo que ha dicho el gerente, ¿qué le parece? No, eso es que cada uno de cada empresa maneja el criterio, eso depende de ellos, estamos en un mercado de la demanda y la oferta. Momentos después las autoridades procedieron a retirarse para evitar que la protesta llegue a mayores. En tanto los transportistas amenazaron con restringir el ingreso de sus competidores, actitud que fue rechazada por algunos pobladores al pretender monopolizar el servicio del transporte. Gracias. 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 Gracias.